El día que vea yo esto recogido ya, por fin, madre mía, qué alegría me va a dar, ¿verdad Tico? Bueno, a ver, que os voy a enseñar lo que estoy haciendo, a ver si consigo llegar hasta atrás Mirad, esto está así en bruto, las paredes, y lo que estoy haciendo es esos tubos que pasan por ahí detrás del agua, estoy cajeando toda esa parte de atrás por ahí detrás pasan los cables, pasan los tubos, etc. Y estoy cajeando esto, la ventana, ya he puesto la ventana de doble Climalit aparte de la ventana original que se queda, y bueno, aquí atrás también puse doble ventana esto no se abre, fijaros que tiene un pelo que va hasta atrás porque bueno, al meterlo resulta que las medidas no eran muy aceptables y al final lo forzamos un poco y me salió un pelo pero digamos hay tres cristales, el cristal original, luego están los dos estos del Climalit y el que está entre medias, digamos, del de fuera y el de dentro es el que le ha salido un pelo así que como está ahí entre medias, y yo voy a poner ahora una cortina de momento este cristal no lo voy a cambiar, se va a quedar ahí si no va más, ese se queda ahí de momento y nada, voy a seguir, me falta cajear estos trocitos de aquí que tengo que poner cuatro así en vertical, para que queden en vertical igual que aquellos y el trocito que va de aquí para arriba también, veis, de aquí uno que va pues para que se quede esto también cerrado así que nada, bueno, pues aquí me quedará una ventanita pondré una cortinita y chachi piruli y ya tengo las cortinas de atrás también, aquí las tengo ahí encima, fijaros estas son las cortinas que tienen esta que va con velcro va pegadas con velcro y estas que van con un gusanillo que, bueno, pues ahí me las ha hecho la pepa y la verdad es que quedan muy chulas los visillos estos quedan muy bien y nada ¿qué? ¿me ayudas a hacer algo Teico? creo que no, que pasa de mí ¡un abrazo a todos, chavales! ¡Feliz año nuevo!